Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Una cita para que aprendamos a hacer manualidades y proyectos muy innovadores y muy bonitos. Mi nombre es Adriana Gutiérrez de Jabones Sabonet y hoy les traigo un jabón muy muy bonito. Se trata de unos jabones Animal Print. Para que usted sepa cómo hacerlos, les dejo la lista de materiales y ya venimos a ver el procedimiento. Bueno, y ya que sabemos lo que vamos a utilizar, vamos a empezar con nuestra glicerina. Recuerden que la glicerina siempre debemos cortarla en cubitos para ayudarle a que sea mucho más fácil derretirla. Una vez tenemos nuestros cubitos, lo que vamos a hacer es llevarlo al baño maría o a fuego directo o como lo voy a hacer yo en el horno microondas. Es importante siempre cubrir el recipiente en el que vamos a trabajar con un plástico vinipel o con una tapa para que no se nos vaya a evaporar la glicerina y no vaya a perder humedad. En este proyecto vamos a trabajar primero con la glicerina transparente, que fue la que acabo de cortar. Para ella vamos a utilizar apenas unos 20 gramitos o 30 gramitos por cada jabón. Es importante tenerla muy muy bien disuelta en el momento de trabajar esta técnica que vamos a aprender hoy. Entonces lo primero que vamos a hacer con esta glicerina es ponerle apenas una gotica de color azul. Esto va a ayudar a darle muchísima más transparencia a nuestra glicerina. Una vez le ponemos el color azul vamos a mezclar muy bien y allí queda el efecto de transparencia inmediatamente. De igual manera la glicerina es muy transparente, muy cristal, pero esto ayuda a acentuar un poco más el tono. Vamos a ponerle un poquitín de alcohol para reventar las pequeñas burbujitas que se quedaron cuando yo lo revolví y vamos a hacer una primer capa de nuestros jaboncitos los jaboncitos. Una vez tenemos nuestra capa vamos a esperar un momentico a que se enfríe un poquito y vamos a continuar con el proceso. Yo he traído el día de hoy unas impresiones que he hecho en un papel que se llama papel hidrosoluble. Este papel tiene la particularidad de que al contacto con el agua se deshace. Entonces aquí he impreso algunas imágenes de animal print y las he recortado del tamaño de mi molde. Entonces lo que voy a hacer en este momento es colocar cada una de estas impresiones centradas en el molde. Y voy a con ayuda de alcohol a adherirla sobre nuestra superficie y a terminar con otra pequeñísima capa de glicerina cristal que me ha quedado. Podemos ayudarnos con el cabito de la cuchara o con un palito chino a sacar las pequeñas burbujas que hayan quedado entre el papel y la primer capa de glicerina. Una vez tenemos esta capa hecha, esta primer parte de nuestro jabón, lo vamos a dejar que repose más o menos unos 5 a 10 minutos para que la capa se solidifique totalmente. Mientras tanto vamos a ir alistando nuestra glicerina blanca. La glicerina blanca es un poquito más dura y es un poquito más densa, entonces ustedes van a notar que también hace un poquito más de espuma. Entonces esta glicerina es la que vamos a trabajar el día de hoy. Yo ya la tengo aquí cortadita totalmente. Lo que voy a hacer es separar la mitad de esta glicerina para dejarla blanca y la otra mitad lo que voy a hacer es colorearla. El día de hoy he traído un colorante en barra de tono magenta que nos va a ayudar a darle una tonalidad rosa muy bonita y muy concentrada a este jaboncito. Entonces lo que tenemos que hacer es cortarla muy pequeñita y con la glicerina aún caliente empezar a disolver. Fíjense ustedes como ella va disolviendo el colorante en barra y va aportándole un bonito tono a nuestro jabón. Para este caso voy a colorear esta glicerina rosa y esta la voy a dejar blanca. Ya vamos a mirar lo que vamos a hacer. Voy a ponerle extracto de avena. El extracto de avena es el que me va a ayudar a darle la propiedad a estos jabones. Más o menos un gramo en cada uno de mis recipientes. Y vamos entonces a colorear, perdón, a revolver muy bien nuestros jaboncitos. Fíjense ustedes ya el tono que ha tomado nuestra mezcla rosada. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer acá es que voy a poner una capa de color blanco. Esto ya está seco también. Vamos a utilizar alcohol. Vamos a colocar suficiente alcohol. Y voy a poner una capita pequeña también de color blanco que es el que me le va a dar el fondo a mis impresiones de Animal Print. Una vez lo he hecho voy a empezar a darle perfume a nuestro jaboncito. En este caso para el rosa he elegido el aroma de fresa. Le voy a colocar unas 30 goticas para que nos perfume totalmente nuestro jabón. Estos jabones son muy bonitos para dar como souvenirs. A las niñas les gusta muchísimo el tema de Animal Print. Entonces para fiestas por ejemplo de 15 años o despedidas de solteras viene muy bonito este tipo de jabones como detalle y recuerdo de souvenir. Por otro lado al color blanco le voy a poner una esencia que se llama mandrágora. Esta esencia es bastante cálida. Es una esencia muy, muy, muy deliciosa y va a ser la base para nuestros jaboncitos de cebra. Una vez ya tengo todo totalmente mezclado lo que voy a hacer es nuevamente voy a poner alcohol para ayudarle a la mezcla que tengo aquí a que se pegue con las siguientes capas que voy a colocar. En este caso voy a vertir primero la blanca. Y posteriormente vamos a poner la de color rosa. Fíjense que mientras estuve vertiendo la blanca en la rosa le salió una capita por encima. No se angustien. Si esto se sucede es totalmente normal. Es un proceso natural del jabón que se empieza a enfriar. Si ustedes lo mueven esa capita como es tan fina con el calor de la glicerina se va a ir derritiendo y me va a dejar nuevamente mi jabón totalmente disuelto. Vamos a vertirlo. Y en este caso ya tenemos dos jaboncitos tipo Animal Print. Si ustedes observan en esta parte del jabón hay unas burbujitas. Con alcohol simplemente las exploto y el jabón me queda mucho más bonito en la superficie. Estos jaboncitos deben reposar más o menos media hora antes de poderlos desmoldar. Cuando regresemos vamos a ver el producto final. Bueno amigos, ya ha pasado el tiempo de secado y vamos a proceder a desmoldar. Entonces, miren ustedes el resultado. Este es el jabón de Animal Print de Pink Leopard y este es el de cebra. Una vez nuestros jabones están bien fríos vamos a empezar a empacarlos. Es muy importante este paso. Usted no debe obviarlo ni debe dejarlo para después ya que hablando de los tips para que el jabón no nos sude tenemos justamente esto. Hay que empacarlos en plástico flexible o en plástico vinipel. Esto se hace con el fin primero de proteger el jabón de la humedad del ambiente y segundo para protegerlo y que se nos conserve mucho más tiempo en perfecto estado. Lo que vamos a hacer es tomar un pequeño cuadro de papel flex y colocarlo encima de nuestro jabón tratando de que no nos quede ninguna ruguita ni ninguna burbuja. Lo vamos a llevar hacia la parte trasera con el empeine del dedo. Esta parte del dedo para que ustedes no lo rompan, sino que lo puedan llevar de una manera más fácil. Una vez lo tenemos ya en la parte de atrás empezamos a hacer lo mismo en los laterales de nuestro jabón. y finalmente con ayuda de una toallita de cocina o una servilleta o un trapito de algodón o de franela vamos a limpiar con el fin de eliminar las burbujas que hayan podido quedar. Y que el jabón nos quede mucho más bonito. Vamos a hacer lo mismo con el rosado. Vamos a sacarle todas las burbujas que puedan quedar entre el jabón y el plástico y luego vamos a llevarlo hacia la parte posterior para que ya quede totalmente cubierto. Una vez tenemos nuestros jaboncitos empacados podemos colocarle una etiqueta bonita en la parte trasera en donde diga los materiales, los ingredientes y los beneficios y propiedades que este jabón tiene para la piel. Y así queda nuestro proyecto final. Esperamos que este proyecto haya sido de su agrado. Si usted perdió alguno de los tips o de los materiales que dimos puede volver a ver este programa por nuestro canal de YouTube. Acuérdense, es Hogar TV Channel. Allí van a encontrar este y otros programas que hemos subido con todo el cariño para que ustedes aprendan a hacer diferentes tipos de manualidades. Mi nombre es Adriana Gutiérrez de Jabones Sabonet y los invito también a que nos sigan en nuestra página web www.jabonesabonet.wordpress.com o se comuniquen con nosotros al 312-345-3252 si está interesado en conocer este y otros proyectos que ofrecemos en nuestro curso o en comprar los materiales para realizar este proyecto. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias por ver el video!